Para las 8 y 10 de la mañana de este viernes en el piso 8 de la Corte Nacional de Justicia estaba definida la audiencia de juzgamiento del ex presidente Rafael Correa y de otras 20 personas dentro del caso Sobornos 2012-2016 pero podría no realizarse ese día pues los miembros del tribunal analizan dos pedidos de diferimiento solicitado por los abogados de los procesados Los magistrados estudian diferir la audiencia para la segunda semana de febrero La decisión final está en manos del juez ponente Iván León quien forma parte del tribunal junto a Marcos Rodríguez e Iván Saquicela En la audiencia de juzgamiento los tres magistrados serán responsables de condenar o absolver a los sospechosos de una red de corrupción tal como lo ha calificado la fiscalía en donde están procesados el ex presidente Rafael Correa el ex vicepresidente Jorge Glass el ex secretario jurídico de la presidencia Alexis Mera y los ex ministros María de los Ángeles Duarte Walter Solís además de la ex asesora de Rafael Correa Pamela Martínez la asambleísta Viviana Bonilla otros ex funcionarios y casi una decena de empresarios en el caso sobornos la fiscalía investiga supuestos aportes ilegales de contratistas estatales para las campañas de Alianza País la audiencia que cerrará una primera etapa del caso sobornos en la que se investiga el delito de cohecho un delito imprescriptible que puede ser juzgado en ausencia además de marcar el futuro político de los procesados podría esperar dos semanas más para iniciar Diana Monroy, 24 horas placó el ex upost y luego escogedonle al canal a las 24 horas por ejemplo las 4 horas por ejemplo y luego lo va a hacer